¿Cómo te va en tu vida amorosa para esta quincena? Pisis, te veo bien entretenido, bien concentrado en lo que tú quieres, enfocado en una meta y a mí me parece espectacular. Si tú estás soltero, sabemos que la meta puede ser el continuar soltero, disfrutarte o encontrar a esta persona que quieres. Pero si estás en pareja, esta meta es de los dos, trabajen en equipo. En tu vida laboral, mucha estabilidad y sobre todo mucha presencia. Algo en ti está haciendo que los demás volteen a verte y entonces aquí es donde tú tienes que aprovechar que tienes tanta atención para brillar. En tu salud, lento pero seguro se va uno recuperando. Si había habido una situación que te venía acomplejando o que te venía haciendo sentir inseguro de ti mismo, ahora ya está burrándose. Y esto me parece muy bien porque nos habla también de la autoestima y de cómo nosotros mejoramos para vivir más estables.